Volvemos a la noche en la que directivos del Banco de Corrientes reconocieron a periodistas de vasta trayectoria del medio. No, es un mimo al alma, al corazón, al espíritu, también porque se reviven muchas cosas y aparecen unas imágenes que el tiempo no las puede borrar, es decir, no están en un diario, no están en un libro, están en la mente de cada uno y cuando uno habla sobre lo que hace diariamente y ha hecho toda la vida, siempre aparecen temas de años para atrás, de recuerdos, la mayoría grato. De todos los trabajos que ha hecho, ¿cuál es el que más le ha gustado, Carlos? Bueno, el que más me gustó fue lo que era porque era un desarrollo también muy nuevo en ese momento, el tema de la televisión, ¿no es cierto? Yo cuando vine a vivir a Corrientes, que tenía alguna experiencia de lo que era la televisión en Buenos Aires, algunos trabajos para algunas agencias también de publicidad, me encontré que la radio realmente, Radio Corrientes, era una radio también muy fuerte e inmediatamente salió a los pocos meses el Canal 13, ¿no es cierto? Y ahí comencé también una inquietud nueva para mí. Hoy continúa siendo radio. Radio sí, radio también. Y televisión, bueno, de vez en cuando. Pero radio, la radio para mí ha sido el remedio, ¿no es cierto? Y algo que es como una, digamos, como un perfume que entra por la nariz y le va al cerebro. Pero a mí la radio que me entra por acá y la escucho, de todos los que escucho, no únicamente mío, para mí es un placer. Carlos, ¿qué significa esta distinción para usted? Un honor inmenso que se multiplica, porque si la distinción no hubiera sido a mí, que yo entiendo que debe ser por perseverancia, por permanencia, ¿no? Pero además considerando que soy un periodista del interior de la provincia. Y luego estar junto a maestros como Carlos Gelme, como Carlos Varela, con los cuales hemos compartido momentos, ¿no? Porque en tanto tiempo, yo por ejemplo tengo 50 años ya de permanencia en el ejercicio de la función periodística y 72 años de edad. Ellos son un poquito mayores y tal vez más ejercicio. Pero también esto es testimonio de lo que significa el periodismo, como relación humana y como influencia social. Como relación humana que estamos relacionados con toda la gente y como influencia social, figúrense ustedes en tirada de tanta importancia, como el Banco de Corrientes, que considera que tiene que darle alguna relevancia a una trayectoria en el periodismo, en la comunicación social. Así que desde ese punto de vista, me siento muy honrado, muy distinguido y muy feliz. Y máxime que hijo, esposa, familiares puedan participar junto a tantos amigos. Yo le sumo una más, disfrute, porque lo va a hacer con la familia entre un rato. Gracias, sí. Hace muy feliz esto. Y es para toda la vida. Yo creo que decía Carlos Gelme, y antes lo hablábamos con Carlos Varela, los tres Carlos. Esto hay que saberlo. Que se inicia en esto es para toda la vida. No hay jubilación y no hay retiro. Uno, mientras viva, es periodista.